Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, dar unas gracias por acudir a la cultura de esta exposición. Y a la primera persona que tengo que agradecer que estemos hoy aquí es a Carmen. La verdad que ha sido un poco rápido todo, pero como veis el resultado ha merecido la pena. Creo que apenas una semana y pico cuando nos pusimos en contacto. Y bueno, y aquí por la verdad que desde el ayuntamiento siempre todo lo que tenga que ver con la cultura y con el difundir el mundo de la cultura, pues nos gusta apoyarlo. Y con Carmen, pues todas las facilidades del mundo las hemos tenido. Ella se ha encargado de montar todos los cuadros, de habilitar la sala, haber visto que no falta detalle. Y bueno, y una serie de pinturas que aparte de lo que representan artísticamente, pues lo que cuentan, ¿no? Son varias series que cuentan historias que tienen bastante trasfondo detrás. Creo que ella os lo explica un poco mejor, pero simplemente agradecer la exposición, agradecer que esté hoy aquí. Y agradecer también a Demetrio Navarides, que es otro gran artista y que hoy nos acompaña y que es un lujo tenerle hoy en la apertura. Simplemente va a estar hasta el día 25 de agosto y aquí pues de 8 a 9 todos los días vais a poder venir a visitarla y a disfrutar de la cultura y además de nuestro pueblo porque empiezan las fiestas y vais a poder combinar ambas cosas. Muchas gracias y a disfrutar. Aplausos 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 tenemos en la parte de la izquierda una obra que digamos prácticamente es absolutamente abstracta pero hay una obra algo más pequeña que quizás puede darnos la pista de cuál es la unión entre unas y otras esa obra pequeña en donde por un lado tenemos toda la estación de ese hábitat y de ese paisaje y de ese entorno a veces rural y a veces urbano y ese cuadro creo que es el que nos da un poco la conexión entre una colección que es posiblemente más social donde la preocupación por el desarraigo de los pueblos que están en sus lugares debido a las guerras y debido a otros motivos y ese cuadro creo que es un poco el que es la clave de integración de las dos colecciones en donde parece ser que puede hacerse posible el hecho de que de nuevo esa humanidad se puede integrar en sus hábitats en sus paisajes en sus sucesos y en sus elementos y las posicionadas por todas creo que esta es de alguna forma de alguna forma sintetizada lo que nos puede estar expresando también si veis estos dos sucesos se vienen casi apartando por el hecho de que en un momento pudiera parecer algo mucho más abstracto y en otro algo mucho más figurativo yo que la verdad es que quizás haya podido contagiar en parte a carne en ese sentimiento pertenece a una generación en la que el realismo absoluto en la escuela por ejemplo yo fui a las palestras de Fernando y Antonio López en ese momento dirigía prácticamente los rumbos de la escuela o sea es decir en ese momento el realismo era a ultraza en las palestras de Fernando pero por otro lado en aquel momento también todo lo que se veía en Madrid todas las escuelas que había prácticamente eran las escuelas del grupo somos digamos en ese sentido ambivalentes tenemos un sentido de la extracción y del realismo que casi van unidos hasta el punto de que yo siempre he dicho que yo no sé si no que hago siempre el absoluto realismo pero lo que pasa es que en ocasiones como puede tener el caso de Carmen en ocasiones ese realismo es el realismo de sucesos o de elementos o de lugares que los demás no hemos conocido y que nos parecen quizás extraños abstractos pero que en el fondo vistos con una mirada poética con una mirada abierta podemos descubrir que hay toda una realidad ahí detrás a mí en estos paisajes azules por ejemplo yo nada que los míos con un poquito de amor pues estoy viendo una ciudad vista digamos casi desde desde un ángulo desde un avión en la proximidad cuando te aproximas en la ciudad con todos sus parques con todos sus jardines con todos sus elementos su catedral al fondo es decir en el de al lado quizás un acercamiento todavía un zoom a ese momento es decir en ocasiones esta separación de la abstracción y de la figuración creo que casi es un concepto más bien de literatura de otra cosa porque en el fondo creo que nadie somos capaces de hablar de nada todo lo que hablamos es algo que existe para nosotros que hemos visto de una otra forma hay momentos en los que podemos estar inspirando en la visión a través de un microscopio o la visión a través de un telescopio o a veces en ocasiones pues sencillamente la visión de esos sucesos que se enmarañan en nuestra mente pero que para mí en el fondo al final todo es tan abstracción o tan realismo como viceversa y creo que en ese sentido Carmen pues también me gusta que no difiera en esos puntos y que en la visión se encuentre tan abstraciendo una cosa como otra y creo que mejor de ser algo digamos distorsionante o algo esquizofrénico que a veces yo me lo planteaba en sus principios de medida de lo que se está pasando con la respuesta de la realidad y de la situación de una manera tan bestial pero al final yo llegué a aceptarme a mí mismo y llegué a empezar en ese punto que quizás es que no hay una diferencia entre la otra y otra tan reales una cosa como la otra y tan reales una cosa como la otra y en ese sentido pues me alegro de que Carmen haya seguido un buen rumbo y que me alegro mucho de que tengo un recuerdo de mi paso por el taller o de mi paso por el taller que todavía no se le vaya de la cabeza Sí, sí, sí y eso es innebable y bueno ya me he estimado la bajadita que ha sido un principio un poco mucho de eso la verdad es que esto de pintar es liberador realmente es una forma de expresar lo que tienes dentro expresar los buenos momentos y dejar la mente vacía vas expresando van saliendo cosas y al final es el propio cuadro esa comunicación que tienes visual con él es el cuadro que te va llevando te va dirigiendo hacia donde quiere y es el que te va dirigiendo más que te empeñas porque muchas veces empezamos con una base con un inicio que dices tiene que ir por aquí pero no el viento o la tabla o el material que estés utilizando es el que domina y te va dirigiendo y al final pues es algo que es tan creativo que es que es emocionante es emocionante no se trata ni de lo que yo quiero ni de lo que tú quieres sino de eso que sucede entre los dos sí es algo es lo que os quiero transmitir es que el poder crear el poder diseñar y poder hacer algo así es realmente un minuto gracias muchas gracias Gracias.